Esta vez voy a funar a alguien que me negó todito, el man me negó todito El man aplicó la edad hasta la muerte Aplicó la no, que tú crees en la gente, que tú te dejas llevar de la gente Te dejas lavar de cabeza Tú estás loca Estás loca Sí, en algún momento me tuvo que haber dicho loco Si yo quisiera hacerte infiel, ya lo hubiese hecho hace tiempo, no, ¿cómo vas a creer? Sí, si te hubiera querido infiel, te hubiera sido infiel desde hace tiempo, no estuviera contigo, bla, bla, bla La típica labia de siempre No hay hombres ¿De mujeres también? Sí Yo estoy hablando de mi experiencia, pelado, ya Si fuéramos lesbianas, hablaríamos de mujeres Lamentablemente somos heterosexuales Eres la persona que con más lástima se recrimina a sí misma Tener atracción sexual por el miembro masculino, amiga Eso es... Yo no he escuchado a nadie tan apenada por sentir atracción sexual por los hombres Sí, qué pena Oh, qué pene Pero bueno, continúa, amiga Hoy es que me siento incómoda porque aquí como hay un poco de hombres, como que no puedo hablar mucho Hombres, pero bueno, que no te sientas achescopalada No te sientas achescopalada Yo sí, me siento chiquita, es como que... Es que no, 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 no podemos, o sea, hablar abiertamente Soltarnos tanto, porque hay hombres Sí, somos dos contra cuatro A ver, productora, votame por la ventana como a cinco hijos putas que tenemos que entrar Es que ya decimos que los hombres valen harta Están que tosen, que escupen, que ni sé qué Que cogen el teléfono, que se ponen los audífonos, que se rajan Bueno, él tiene que monitorizar el audio, ¿sabes? O sea, ese es su trabajo, no le puedo decir que no los use O sea, ¿entiendes? Pero bueno, ya, me vas a dejar terminar de contar Ahora sí, cuéntanos, está bien Estoy cabreada ahorita, me termino de cabrear contigo ¿Qué? ¿Eso dijo? A ver, lo que pasa es que yo un día estaba en... O sea, es que yo soy de las típicas novias de que revisan todo, absolutamente todo, o sea, de... Bueno, era, ya no Pero más tóxica que Chernobyl, hijo de puta Sí, yo le revisaba los comentarios, los likes, toda esa vaina Oye, y eso de ahí te ayuda a unir todas las piezas ¿Quién le da like? ¿Quién le da like? Todo, a todo, a todo, a todo, a todo Entonces el man como que publicaba cosas así, digamos que indirectas, como para mí Pero la man se las tomaba muy personal, pues Es que me acordé del meme de... Ay, tontito, pero solo es un estado, ¿por qué te enojas? El estado, extraño mi ex Pero ahora sí, continúa Ah, es cierto Obviemos eso, continúa Ah, no ¡No! ¡Sí, me mientas! Cosita, ya, ya Ya, ya, a ver ¿Dónde estaba? Ya me olvidé A ver, estás aquí y ya estábamos Que tú eras una tóxica, revisabas todo Bueno, no eras tóxica Bueno, tú prevenías cualquier cosa Ya, entonces yo un día estaba en TikTok Entonces el man como que pone una... Hace un video, el man le gustaba hacer contenido Le gusta, porque todavía hace Y... ¿Quién será ese de man? En aquel entonces, el 2019 Por Dios, tengo que decir el año No soy yo, dice Me pone influencer que está de fondo Y dice, no, yo no soy Yo no soy Poco influencer que tenemos aquí atrás Él hizo el video Y puso en la... No, en la descripción Adentro del video escribió Este... Bueno, hizo una imitación de voz Como cuando mi pana descubre que me la estoy comiendo a la novia ¿Ya? ¡Así! ¡Guauata! Y yo, ¿cómo? Pero mi amor, tranquila Es contenido de humor Ajá Entonces, yo reviso los comentarios Y ahí estaba el comentario de la man Unos stickers riéndose y un corazón Y yo, ¿cómo? Entonces yo... A ver ¿Qué pasó? Yo le hice seguimiento pues a la man ¿Ya? Hice seguimiento Como el FBI, mi patucha Julana de tal Ya, le había comentado Julana de tal Le comentaba algunos videos Julana de tal Le daba me divierte, me encanta y me importa A los memes O sea, eso es importante De estar al día con los memes también Cuando después me llega un run run De que los manes andaban juntos pues Uy Y todo se me conectó Por eso le decía a Yadera ¿Eres novios? ¿Ah? O sea, estaban de novios y... O sea, que andaban de novios Andaban, andaban Me andaban cuerniando Me andaban cuerniando Vacilaban, jodían No necesariamente Yo sé que suena muy, muy así como romántico y tal Pero no necesariamente tienes que andar de novios Para andar con alguien No, no, yo digo que Iris estaba de no llego al man Ah, claro, claro Y todo pasó dentro de la relación Pero por supuestísimo Sí Qué desgraciado Entonces, bueno, la man Bueno, no voy a decir más Iba a decir una bobera Pero ya van a saber quién es Entonces no Dilo, dilo, dilo Uy, porque esta pobre y triste Pulana de tal No Bueno, me descubrí Y yo le reclamé Pues no Y me dijo No, que qué vas a creer Que es mentira Que solo somos amigos Y que es novia de mi pana Aplicó la de No, somos amigos Es más Ella está muy feliz de que andemos juntos Esa es una clásica Ay, no Amiga o amiga que está viendo esto Si te aplican esa de No, no, no Él es mi amigo de muchos años Ella es mi amiga de muchos años Es más A ella le gusta mucho que andemos juntos Cuidado Cuidado Que te recuerde la historia Y te diga Ay, ¿cuándo se casan? Y tú Cuidado Cuidado Es verdad Cuidado Y como a mí me decían que yo era loca Que me pueden haber dicho de verdad O sea, pero aparte de tú eres loca O sea, hay que decirlo No, mentira amiga Así loca te queremos en el podcast Y la gente ahí también te quiere